En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace pa' que da En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me llueve con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Anita, quédate a mí Quédate a mí, quédate a mí Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedas pegadito a la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedas pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedas pegadito a la pared Bote ya te pongo el dedo Bote bueno con su dedo Porque siempre que te veo Tú no quieres perder Y yo quiero perderte Bote bueno con su dedo Porque siempre que te veo Tú no quieres perder Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si tú me deseo Yo a ti también Yo te quiero comer Y yo quiero nacer ¡Fu! Anitta ¡Va! ¡Fu! ¡Fu! Si quiser jogar ¡Vem! ¡Más tem que arrascar! ¡Vem! ¡Vai ser así! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no, no! ¡Oh no, no! Se quiser jogar ¡Vem! ¡Más tem que arrascar! ¡Vim! ¡Vai ser así! ¡Oh no! ¡Oh no, no, no! ¡Oh no, no! Y tú lo sabes Es que me gustas, dale Prueba el cuerpo suave Pa' mí así Báilame que quiero verte Posar pa' mí bien sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte Posar pa' mí bien sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, tú, tú te mereces Que te diga lo oído Las cosas que me exitan Lo que el niño necesita, baby No encosta, no me veja Só me olha, me deseja Quero ver si você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Pa' te palmar, que mereço Quero ver si você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção Não vou dizer, só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Se queres jogar, vem, que quero tocarte E aqui mesmo dármelo No digas que não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Se é pra valer, se é pra valer ou não Se é pra valer ou não, se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer Solo vas a ver si quieres jugar Vim, vas a encariscar Vim, vas a ser así Oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar, ven que quiero tocarte Y aquí mismo dártelo No digas que no All right, all right Anita, Maluma, Latino, Brasil Ok, baby, muevelo Mamma, muevelo Y yo for me, baby, baby Todo animadinho, brincando mesmo Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se eu te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, empina me olhando Te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo É taca, 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 taca Esse rebola gostoso, empina Te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Show me some Brazilian baby, you know I want you Booty big, sit a glass on it See my zipper, put that ass on it Gimnitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Eu to louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu to vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Vai malandra Vem malandra Eu to louca, tô brincando com o bumbu Vai malandra Turn around and put it down on me Baby Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbu Baby Se rebola gostoso, empina Me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é Taca, 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 taca Esse rebola gostoso, empina Te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Só vai aguentar Só vai aguentar Throw it back on me, is that Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millies at? In favela, where is Liddy at? And the whole Brazilian feelin' that Eu tô louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbu Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbu Hã... umm. Baby Nemo pitch, como Windimientos tend Colorado Mưa gera ganha, você sabe que ele até Ita pero soir Ah ah... ah 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 ah, ah 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 Vem, vem Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem Não sou de fazer muita pressão Mas já vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem Não sou de fazer muita pressão Mas já vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar Demora Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Não vou parar até te ver pirando Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Te encosta em mim Às vezes eu quero e você sabe que eu gosto Assim ah 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 oh Iu pra te dominar vira a tua cabeça eu vou continuar te provocando Iu pra escandalizar dar a volta por cima não vou parar até te ver respirando Vengo a dar maldades, con vontade, chego y encosta en mi Pero yo quiero y ver si sabe que yo gosto Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo se que estas bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trepateme encima, vamos a hacerlo en la butaca Opira llego van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que este suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si De su combito ella es la líder Los patitos mi gilfiger Yo acabando con el digger Y si paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Cri criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles No calles Lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Uy yeah Señora oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte a saber que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no logres de mi Pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no la invites pero puedo ver Muérete de ganas quieres verme hacer aquella paralliña A 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 paralliña Tienes miedo Tu me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud Si no soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo A paralliña 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 Y yo deje tu mundo a través Te vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paralliña A paradinha A paradinha ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a comenzar el combate, quica quica bate bate, hoy va a rolar un fight de bumbum Aquí no va a tener empate, el bargulho es de verdad, mi popó va a dar nocaute en cualquier Hoy bota cara pra tu ver, o que vai acontecer, eu vou te dar o beijo, vai tomar suar de bumbum Traruming Trarquinho iflla Trarísimo ¡Suscríbete al canal! 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 Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millies at? In favela, where's Liddy at? And the whole Brazilian feeling that Yo to louco, bebendo, to um sulto, envolvendo, yo to vendo, no paro, no Vai malandra, yo to louco, to brincando com bumbum Vai malandra, yo to louco, to brincando com bumbum Mm, mm, baby Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de victoria Y si creen la taca Tres pastemas encima Vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing Y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en la que le dan acá abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Sí, de su combito ella es la líder Los patitos mi gilfiggas Yo acabando con el digger y si paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Comen las esposas que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima del cer Aqui N calcium Ici en la buah El spaniel El spaniel Mon league A mí no me importa que tú tengas plata A ti lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies No te entiendo, pero bailámelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Una y otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, tomo gelatina Vos sigues currando, tomo medicina Tú sigues bajando, que en el cuello voy pa' encima Encima, 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 encima Si te vayas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ka, tra-ka, tra-tra-tra Dale pa' bajo no más No importa lo que digan los demás Pero todo no gusta cuando no se lucen Frontilamo no se sueltan más cuando las luce Apáganmela, ajá , apáganmela, ajá Apáganmela, ajá, ajá Ta ta da 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 Dá, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da ta ta da 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 dámelo otra vez Da ta ta da da No, vamos pa' la esquina, salga' rebotando como gelatina O siga' currando como medicina Tú sigue' bajando que después yo voy pa' encima, 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 apágamela, a-ha, a-ha, apágamela, a-ha, a-ha. A-ha, a-ha, apágamela, a-ha, a-ha. A-ha, a-ha. A-ha, 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 a-ha. A-ha, 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 a-ha. Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Chegar logo nessa festa que é para a gente não trombar com aquele povo Ah, eu não acredito, gente, não é aquela garota que se acha que tem pa' aí com o farrão Ih, se ele me ver vai dar risco de mim Nossa, que show de horror Meu Deus, olha essas patricinhas chegando Eu preciso de uma bebida Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Comer, 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 comer Eu vou te dar um beiju Vai tomar surra de bumbum はい TURADO Turadón 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 Bota pra descer A uns três joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beiju Vem tomar surra de bumbum ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!